es la que está pasando es la que está haciendo hay que offended oye hermano ¿y qué quiere que nosotros hagamos aquí? ¿qué? que la cierre ahí? uy, cuidado ahí se me pica cada vez h iguita palomas uy, no, espere, espere, yo la amaro aquí una pijito, cuidado, cuidado que viene esa higuita, cuidado se me zafa una, ¿viste? cuidado, ay, yo, y olorrea mira eso, mano, uy, y olorrea uy, uy, no madre, agárrela, higuita palomas ¡Cállala, colega! ¡Cállala! ¡Cállala! ¡Uy, no! ¡No me voy a acostar aquí! ¡Mamá! ¡Venga! ¡Uy, puta! ¡Mírala! ¡Venga, mi chuevuta! ¡Vengan! ¡Anda van! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Me sé que entiaba! ¡No lo regala! ¡Por su culpa! ¡No lo regala! ¡Por su culpa! ¡No lo regala! ¡Por su culpa!